Hoy tenemos invitados muy especiales, será nuestro compañero de labores, Sandy Ortiz, quien hará la presentación formal de ellos. Buenos días, hermanos. Buenos días, buenos días. Estamos aquí con José Hernández Cheo, quien es secretario de Fedevita y también miembro del comité organizador de la Copa de Bolívar Superior del Cibao. También nos encontramos con José Francisco, José Francisco que es presidente de la Asociación de Bolívar de la Provincia de Hermanas Mirabal y el tesorero de la Federación de Bolívar Dominicana. Buenos días. Buen día, buen día. Agradecer a ustedes que nos permitan dirigirnos al público y estamos aquí prestos a dar esta información de esta Copa del Cibao de Bolívar que hemos asumido. ¿Qué es lo que tenemos del 29, 30 y primero de diciembre? Y primero de diciembre, correcto. Es la Copa Superior de Bolívar del Cibao, donde van a estar representadas las 14 provincias del Cibao en seis equipos, las ramas femeninas y seis equipos de las ramas masculinas, jugando las ramas masculinas en Salcedo, en el Bajo Techo Nuevo y el femenino en Villa Tapia. Ahí estaremos recibiendo los mejores jugadores del Cibao en esa justa, que es la más importante que se realiza. También en el este se hace el mismo proceso, en el sur y la metropolitana. Entonces, solamente hay plazas para un equipo femenino y un equipo masculino. Porque luego la gran final, cada región se enfrenta entonces a una gran final, donde quedarían los mejores cuatro equipos del país, femeninos y masculinos. El montaje de la actividad, ¿cómo ha sido el montaje? Bueno, el comité organizador está compuesto por el licenciado Elido Aníbal Pérez, quien lo preside. Tenemos a bienvenido Tejada Nido, presidente del Fedevita, quien es el tesorero. Tenemos a Francisco José, José Francisco, que es el director técnico. Doña Miriam Guzmán, que es la secretaria, yo me desempeño en la parte prensa. Y así un grupo con notados dirigentes de Villa Tapia. Recuerden que esta copa, en principio, era la provincia de Santiago, que tenía que montarla. Pero por unos asuntos técnicos no fue posible. Y se determinó que Villa Tapia, con la villa que nos construyeron para los Juegos Nacionales, además del centro de Canaán, que queda en la ceiba de Villa Tapia, que tiene capacidad para alojar a unos 200 atletas, además de la comida que podemos conseguir con amigos productores, se determinó que Villa Tapia y la provincia contaban con condiciones para montar. Y como desde luego nosotros como Fedevita no les rehuimos a los compromisos. El apoyo gubernamental, ¿cómo ha sido con relación a montar esta copa acá para ustedes? ¿El apoyo del ministerio, del MINER? Mira, la parte del ministerio entra vía la federación, porque esto es un evento compartido. Hay responsabilidades de la federación, como es el pago de la parte técnica, el transporte de los equipos, y esa es la parte que cubre el ministerio. Ya a nosotros como provincia, como provincia sede, nos corresponde lo que es el alojamiento y la alimentación y la inauguración de hechos. Y en esa parte nos hemos dirigido a amigos, a empresarios, políticos, autoridades de la provincia, y estamos en esas gestiones. Hasta ahora yo entiendo que ha sido positivo el apoyo de las personas que hemos tocado puertas. Esperamos el apoyo de otros que aún no se han integrado. Como te decía Cheo, fue un evento que asumimos con mucha responsabilidad, con poco tiempo para el montaje. Pero creo que vamos bien en ese sentido y ojalá que las personas y autoridades que nos han respondido al llamado a través de este programa y unas llamadas que les hemos estado haciendo respondan para nosotros como provincia poder quedar bien en el montaje de este evento. El montaje ya está listo. Sí, tenemos un gran equipo. Como te decía Cheo, nos basamos, aunque yo soy parte de Fedevista, nos basamos en Fedevista para que nos ayude con el montaje y la parte de la asociación provincial que funciona muy bien, gracias a Dios, tenemos un gran equipo. Nos hicimos cargo de la parte técnica del evento y esas dos fuerzas unidas hemos hecho un gran acuerdo y estamos trabajando en el montaje del evento. Creo que ayer estábamos supervisando el alojamiento, dando los últimos detalles. Y creo que va a ser un gran evento, una gran integración. Tenemos amarrados prácticamente todos los cabos para que las personas que nos van a visitar, que es una delegación de aproximadamente 250 personas que estarán en la provincia durante tres días, darle lo mejor de nosotros como tenemos acostumbrado en los eventos que realizamos. ¿Cuáles provincias van a participar? En la rama femenina, de aquel lado, viene, está Samaná, que fue quien ganó la zona 7, reforzado con Nagua y Cotuí. Está Bonao, que fue quien ganó la eliminatoria en la zona 8. De la zona 9 está Moca y está Santiago y está Santiago Rodríguez. Y hermanas Milavar, esos son los seis equipos femeninos que estarán en Villa Tapia jugando, reforzado. El masculino, te digo que viene Cotuí, San Francisco, que ganó en esta zona, Santiago, Moca y Maho. Entonces ahí tendremos, y hermanas Milavar obviamente como anfitrión, estarán jugando en Salcedo, esos seis equipos también. ¿Estamos preparados para participar en la Copa o vamos a competir? Estamos preparados. Déjame decirte que nosotros venimos. Una cosa es participar, una cosa es competir. Como provincia. Como provincia. Mira, actualmente nosotros somos, es bueno que la gente sepa eso, nosotros somos a nivel nacional, tenemos ahora mismo el primer lugar en la categoría juvenil. Y en la categoría infantil estamos en segundo lugar a nivel nacional, los dos últimos eventos que se han celebrado. La federación celebra cuatro eventos, que es el mini boli, el infantil, el juvenil y el superior. Y en esas dos categorías nosotros somos primer lugar y segundo lugar a nivel nacional. O sea que yo espero que los muchachos en la categoría superior no se queden detrás. Primero objetivo, yo lo decía anoche a los entrenadores, estábamos entrenando anoche en Villatapia, ambos equipos, que están conformados por jugadores de toda la provincia. Aquí de Tenaria hay tres jugadores que están dentro del equipo. De San José, de la Zona Unida, de Villatapia, de Salcedo. O sea, tenemos jugadores de toda la provincia, porque hicimos primero una eliminatoria provincial para llegar allí. Y yo le decía anoche a los entrenadores, tienen que ganar su primer partido, el viernes a las 7 de la noche se juegan los equipos de nosotros, de manera simultánea, los balones en Salcedo y la Zona Unida en Villatapia, para que aseguren el pase a la segunda ronda, que sería el sábado. O sea, ¿cómo sería la temática del juego? O sea, hay una... ¿cómo sería la temática? Ya el miércoles pasado, perdón, el fin de semana pasado, el sábado, precisamente, se hizo el congresillo técnico, con la participación de las 12 provincias, un delegado por cada provincia, y ya están conformados los grupos. Se hacen grupos de tres, nosotros en el grupo, en el femenino, estábamos en el grupo A, jugaríamos el viernes contra Santiago Rodríguez, y el sábado, en la mañana, contra Bonado. Bueno, todos los equipos son buenos, porque ya son los equipos ganadores de eso. Entonces, de cada grupo pasaría un solo equipo. Dos equipos. Dos equipos. Cada equipo se reforza con los equipos que participan en su zona, y viene con lo mejor de la zona. Por eso, aquí van a estar los mejores atletas de cada provincia y de cada zona. Y estarán aquí atletas del nivel... De Santiago, por ejemplo, viene Winifred Fernández, que es la segunda mejor libero del país. La segunda libero del país. Pero de Bonado también tendremos aquí a Búrgula, y a Betaña, que son jugadoras de nivel, que están en la... Y lo mismo te diría de los varones. ¿Cuántos juegos se estarán jugando? Cada grupo va a jugar dos partidos. Están divididos en grupos de tres. Estamos hablando de que en Salcedo se van a jugar tres partidos el viernes, y cinco partidos el sábado. El sábado tenemos un corrido de partidos, y en Villatapia también. Estamos hablando de ocho partidos, que son la ronda preliminar, luego viene la semifinal, y el domingo sería la gran final con los equipos que queden ya en ese ajuste. Bueno, pues, solo nos crezca que ustedes den una exhortación a la juventud, a la gente, a que se integre esta gran iniciativa, y a que los políticos se integren también. Con la iniciativa de todos. Sí, nosotros lo primero es que este evento está dedicado a la inmensa y nuestra gran plantel Matejada, nativa del Ranchito de Villatapia, la primera mujer que reforzó equipos europeos desde la República Dominicana. Una dedicatoria especial y un reconocimiento a ese gran trabajo. Hoy es inmortal del pabellón de la fama de la República Dominicana y del Nordeste. Aunque los juegos se van a iniciar el viernes, la inauguración es el sábado 30 a las 2 de la tarde en el Multiuso de Villatapia. Así que nosotros, tanto a la gente de la provincia, de la región, que se den cita desde el viernes al pabellón de Salcedo, el pabellón Multiuso de Salcedo, que está dentro del complejo deportivo, ahí tenemos la rama masculina y la rama femenina desde el viernes en el Multiuso de Villatapia. Villatapia, como siempre, le recibe a todos nuestros visitantes con los brazos abiertos y con una sonrisa de cordialidad. Antes de despedirlos, la hora de cada juego sería importante. Mira, los partidos, como les decía, son de manera simultánea. Se va a jugar 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche el viernes. El sábado tenemos el primer partido 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Luego de esos partidos inauguramos y retomamos 5 de la tarde y 7 de la noche el sábado. O sea que tenemos 5 partidos el sábado. Y el domingo la gran final será en Villatapia, a las 10 de la mañana el femenino y a las 12 del mediodía el masculino. Así que la invitación especial para que este fin de semana tendremos voleibol por un tubo, como dicen, y de mucha altura y calidad. Y contar con la presencia de ustedes. El apoyo de la prensa. Estaremos por allá. Que queremos darle las gracias. Chiqui no ha dado a Villatapia, pero esta vez contamos que irá. Yo iré a visitar, iré a compartir. ¿Tú vas ahí? Sí, sí, sí. Si hay ese tipo de cosas así. Todas las cosas sociales que no es así. Deportivo así. Porque esperamos, Chiqui. Y a toda la prensa y darle las gracias a este canal por el apoyo y a Sani también y a todos los muchachos que siempre están apoyando los eventos deportivos que hacemos y que hace la provincia. Y la invitación especial al pueblo para que vaya a apoyar este evento que de seguro quedará bien satisfecho. Bien, entonces ya la invitación está hecha a todas las personas que se den cita a este gran torneo superior de voleibol del Cibao. De 29, 30 y 1 de diciembre. Están todos invitados. La provincia de Hermanas Mirabal se viste de gala con esta gran actividad deportiva.